ok bueno aquí tenemos un problema con esta camioneta que es estos códigos que están aquí que dice que el IWE selenoide el circuito el selenoide está fallando ok estos códigos son de la 4x4 es el sistema de 4 llantas ok vamos a ver aquí está 4x4 ya vamos a leer los códigos y nos aparece ese selenoide ok ahora por qué aparece ese código ok ahorita vamos a ver por qué aparece si la prendemos debemos de poner la palanca en neutral ok ahí está neutral vamos a girar la palanca de la y ahí se activó algo pero no aparece la luz acá hasta que aparece solamente en la alta aunque llena eso es un problema no es no es exactamente el problema de los códigos que tenemos ahí 4x4 hay 4x4 lenta ok allá como puedes ver tenemos la lucecita ahí se ve low se alcanza a ver low y acá de este lado arriba se alcanza a ver high aquí pero nosotros no nos prende la lucecita del 4x4 high solamente nos prende la lucecita del 4x4 low solamente low y en la parte de aquí arriba aquí está lo que dice high y es el no allí es donde debería de prender ahorita y no prende entonces hay que arreglar también ese problema y el problema que tenemos de los códigos estos que están aquí ok vamos a ver que cuál es el problema cabe mencionar que este funciona para los vehículos que son ford f 150 2004 al 2010 a 12 y 13 también creo que es el mismo ok vamos a verlo en diferente perspectiva ok ya una vez que lo tenemos aquí bueno aquí están los los este los los relays que hacen accionar lo que es la 4x4 verdad pero eso no es el problema ok lo que el escáner está hablando es de esta valvulita que está aquí ok de esta valvulita que esta valvulita no sirve que no está trabajando ok de que se encarga esta valvulita esta valvulita es es un como un vacuum este que todo el tiempo está absorbiendo aire entonces acá la podemos ver que baja aquí son dos mangueritas estas dos mangueritas que están aquí este si nosotros prendemos el vehículo aquí están estas si nosotros prendemos la camioneta estas dos mangueritas deberían de estar sorbiendo aire así como chupando hacia adentro así como chupando hacia adentro entonces este cuando prendemos el vehículo y la 4x4 no está activada este absorbe aire para que la llanta quede liberada se quede suelta entonces ese es el si esta valvulita se llama se daña perdón este no va a absorber aire vamos a hacer la prueba ahorita voy a prender el vehículo para ver si está absorbiendo aire o no obviamente esto tiene esta prueba tiene que ser con la 4x4 desactivada ok no tiene que estar la 4x4 activada vamos a desconectar las mangueritas se debería de sentir que absorbe aire y no lo suelve ok con el documento un plastiquito un plastiquito debería de absorber el aire el plastiquito hacia adentro y no no lo suelve ni lo suelve nada entonces este esa valvulita esta dañada porque no está absorbiendo aire vamos a ver que es lo que está pasando con ella bueno antes de cambiar esta valvula nosotros tenemos que verificar que la línea de los esos dos tubitos que están ahí abajo no estén rompidos o que no estén dañados que no estén agrietados o algo porque por ahí se escapa se puede escapar el aire entonces eso es lo que tenemos que hacer antes de cambiar esa valvula ok ya la tengo desconectada vamos a desconectarlos de abajo a ver si suelve aire por ahí porque también puede ser el problema ok si escuchan el ruido entonces aquí quiere decir que está bien entonces este aire se tiene que pasar para el otro para el otro agujero entonces quiere decir que lo que el problema que nosotros tenemos es la valvulita que nos sirve vamos a sacarla se saca y este es el tamaño de válvula entonces que es lo que pasa con ella que muchas de las veces le entra le entra óxido si pueden ver ahí se ve oxidado le entra óxido y pues se dañan entonces vamos a tener que reemplazarla para poder quitar los códigos supongo que ahorita tiene que marcar allá adentro como como a high o abierto como desconectado ok bueno pues ya tenemos aquí la piecita vamos a vamos a sacarla ahí está ahí está la vieja también y bueno la mía viene con este bracket de aquí que es este pero yo no lo pienso usar yo nomás lo que voy a usar es esta ok porque se dañan bueno pues se dañan de aquí como que se rompen y se les levanta aquí esta parte de aquí se daña y se quebran de aquí ahí está la quebrada la partida y ahí está donde está levantado también quebrado corroído y ahí se daña bueno vamos entonces a vamos a poner esta es la nueva no se ve levantada de allí vamos a ponérsela una vez que ya está aquí pues simplemente lo que hacemos es meter con la parte para arriba con esta orejita hacia arriba la metemos aquí abajo así así voy a activar el 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 ahí ahí y listo ya quedó bueno acordémonos que esta pieza tiene que pasar por el lado de arriba lo negrito esto de aquí lo negrito esto de aquí tiene que pasar por aquí ok una vez que ya está lo vamos a lo vamos a conectar listo y conectamos las de abajo también listo así es como tiene que quedar de nuevo así que ahora sí vamos a prender la camioneta para ver si se van los códigos y se absorbe abajo bueno pues ahora sí vamos a ver este si si va a prender la luz de la 4x4 no acuérdense que primero hay que poner la palanca en neutral así como está aquí en neutral y vamos a ver este 4x4 high ahí está a ver 4x4 low ahí está ya ven ahora sí prende la lucecita entonces lo que nosotros teníamos en la vez pasada era que esta luz de aquí no trabajaba ahí está ahí está low high ok bueno pues ya sabemos por qué es que no prendía bueno ahora sí vamos a ver lo de la lo de las mangaritas que les decía que absorben absorben aire estos están liberándose y debe de absorber aire aquí vamos a ver cuando es cuando debe de absorber aire ok aquí ya está absorbiendo me chico el dedo entonces eso quiere decir que que está bien todo ajá entonces bueno pues entonces quiere decir que ya está ya quedó bien otra otra de las cosas cuando esta cosa no sirve es que la giras la flecha y gira con tu llanta entonces eso quiere decir que cuando eso quiere decir que cuando la camioneta está prendida y gira la flecha gira con tu llanta si está la camioneta apagada obviamente las mangaritas no van a estar absorbiendo aire y esto va a estar trabado así que bueno pues ese es el problema que nosotros tenemos aquí acordémonos que solamente es esta pieza de aquí ok este no tenemos que cambiar nada más solamente esa bueno aquí estamos nuevamente este ahí está la palanca de la 4x4 vamos a activarla nuevamente pisamos el freno ahí está high ahí está low ok ahora si prenden las luces allá enfrente bueno vamos a ponerla normal se escucha abajo cuando la que deslaquea listo bueno acordémonos que para hacer la prueba del aire allá de ver si se absorbe o no absorbe debe estar la camioneta prendida no es necesario que esté en parking pero esta palanca de aquí lo de la 4x4 debe de estar en 2 2 h ok 2 high entonces este para poder ver que las mangueritas están absorbiendo en este caso si las mangueritas están absorbiendo aire y tu llanta sigue bloqueada hay que reemplazar la parte ahí donde van conectadas las dos mangueritas así que bueno vamos a vamos a checar los códigos aquí están los códigos que de falla vamos a borrarlos ok vamos a ponerle en que si vamos a ver vamos a ver no drop codes ok que no hay códigos no hay problemas de código so bueno ese ese era el problema que nosotros teníamos así que pues ahí está listo pues ahí está ese era el problema vamos a ver